El supermercado CerviCafé devolvió a los asociados a la cooperativa Cervicops 48 millones de pesos por las compras realizadas durante el 2022. En el 2023, quien merca en el supermercado también recibirá devoluciones. Por ejemplo, si usted es cliente habitual del supermercado y no es asociado a la cooperativa, se puede acercar a Cervicops, inscribirse y preguntar por las condiciones y requisitos para que a fin de año se le devuelva el 2% de las compras. Para mí como representante legal de la cooperativa Cervicops es satisfactorio poder entregar un informe positivo con respecto a la estrategia que adoptamos desde el supermercado Cervicafé, donde a la gente finalizando el año se les devolvió el 7.5% de sus compras. En esta estrategia a nuestros asociados se les devolvió aproximadamente 48 millones de pesos por sus compras. Tan satisfactorio es que nuestro Consejo de Administración ha aprobado que para el año 2023 no solo se tenga en cuenta en este programa a los asociados, sino a toda nuestra clientela del municipio. Entonces, ¿en qué va a consistir la propuesta? Entonces, todos nuestros clientes que se inscriban en el programa de fidelización van a obtener una devolución del 2% de sus compras finalizando el año. Entonces, todo lo que los clientes compren desde enero hasta octubre, que es la estrategia comercial, se les va a devolver los clientes del 2% sin tener en cuenta lo que se compra en fruitware, lo que se compra en alcohol y cuando hablo de alcohol hablo de licores, ¿no? Y cuando… y sin tener en cuenta el 19% de lío. Igualmente, para los asociados a Cervicops, durante el 2022 se les devolvió a fin de año el 7.5% de las compras que realizaron en el supermercado, además de otros premios y regalos por su compromiso con la cooperativa de los sonzoneños. Yo en este momento estoy dispuesto a reclamar a un televisor que la cooperativa Cervicops me está osequiando por las compras del 7.5% en las compras del mercado, del supermercado Cervicafé y los servicios de parabólica e internet. Yo llevo alrededor de 10, entre 15 años de asociado a la cooperativa Cervicops por los beneficios que en ese tiempo se ofrecían y en este momento nos beneficiamos de ellos. Incentivaría o motivaría a las personas para que se asocien a la cooperativa Cervicafé, que ella sí cumple y también la administración ha sido muy buena. Personalmente yo esta mañana vine y reclamé mi regalo y adicionalmente un bono de 470 mil pesos y también a la sociedad ahora por los bonos que entrega a las familias más necesitadas se ganó un televisor. O sea que yo recomiendo a las personas que aún no se han afiliado a la cooperativa Cervicops hacerse presentes y hacer la inscripción. Yo recomiendo a todas las personas que vengan y se afilien. Y muchísimas gracias en nombre de la Sociedad de San Vicente de Paúl, de John Albeiro Trujillo Cortés y del Consejo Particular por el regalo tan valioso que nos van a entregar porque es de mucho beneficio para la sociedad. Finalmente es importante recordarle a los habitantes del municipio que las compras que realicen en Cervicafé, tener el internet y el servicio de televisión de Cervicops es apoyar a la empresa local y garantizar que las ganancias que se generen sean reinvertidas en el municipio. También se entregaron 15 televisores a los clientes de mayor compras en la cooperativa, en nuestro supermercado. Entonces los 15 clientes que mayor compraron, entonces se les hizo entrega de televisores de 32 y 43 pulgadas. ¿Esto para qué? Pues para no perder la costumbre de dar premios a nuestros mejores clientes del supermercado. Darles esta parte de satisfacción a toda la comunidad que sigan mercando en nuestro supermercado, que sigan recibiendo los beneficios que ofrece la cooperativa y que le aporten a lo local.